que 7 pa es que no para decile que pare un poco no tenias 6 que? te lo ganaste vos ni habias nacido ni sabias en casa habia solo 6 pero este cuando te lo ganaste? ahora hoy por que? entonces si te lo ganas vas a tener 8 ojala tenias 6 por eso es que si te lo ganas y si te lo ganas este año 8 este ah